En Cali fueron capturados ocho presuntos delincuentes que venían cometiendo hurtos en establecimientos comerciales. Algunos usaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Los robos quedaron captados en cámaras de vigilancia. John Alex Henao, buenos días. John Alex, ¿durante cuánto tiempo la policía realizó esta investigación? Siete, siete minutos de la mañana. Estamos en directo desde el norte de la ciudad de Cali. Gigi, más o menos tres meses duró esta investigación que hoy permite que ocho presuntos delincuentes hayan sido capturados. El comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Carlos Oviedo, nos entrega más detalles. Ellos quedaron captados en cámaras de vigilancia. ¿Cuál era el modus operandi? Bueno, mira, así es. En el marco de la estrategia de seguridad integral que tenemos para Cali y por Cali siempre presentes, un trabajo articulado de nuestra seccional de investigación criminal y una oportuna reacción del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, pudimos dar con la captura de siete hombres y la presión de un menor de edad de 17 años, quienes son actores criminales dedicados al hurto, sobre todo a establecimientos abiertos al público en Cali. Destacar que en cámaras de seguridad de estos establecimientos queda registrado el modus operandi de estas personas que inclusive utilizaban armas de fuego para cometer los hurtos. Se les atribuye al menos nueve casos por un monto de 190 millones de pesos. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de la Nación y ya tienen medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Coronel, ellos actuaban de manera articulada, pertenecen a una misma organización criminal, por separado. Miren, uno de esos casos, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia cuando intentaban hurtar un establecimiento de licores en el barrio El Guabal y la oportuna reacción del personal del Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuarantes los captura. Cuatro casos son situaciones aisladas donde se puede establecer a través de un proceso investigativo, la seccional de investigación criminal se emite las órdenes de captura y se da con la captura de ellos. Queremos destacar alias Machete, que utilizaba armas cortopunzantes tipo Machete exactamente, donde amedrentaba a sus víctimas en establecimientos comerciales, se encontraban departiendo y con este elemento, esta arma cortopunzante los hurtaba. Alias Freezer, una persona que ingresó a un restaurante del sector de Granada y con arma de fuego hurta, digamos, elementos personales de estas personas. Y alias Franklin, quien ingresaba a establecimientos de giros y apuestas y robaba lo que en el momento tenía la persona que estaba atendiendo este establecimiento. Muchas gracias, coronel, comandante de la Policía Metropolitana. Siete capturas, una prevención, todos presuntos delincuentes captados en cámaras de vigilancia. Atentos ustedes cuando vayan a los locales o establecimientos comerciales, atentos con sus artículos personales, porque uno nunca sabe dónde lo puedan sorprender los delincuentes. Esta es toda la información desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali. Siga usted con más en Estudio, Gigi. John Alex Enao, muchas gracias.